Eres la persona de mi vida Ay, bésame, en vez de andar desconfiándote, mi amor En vez de andar con esos celos sin razón Si tú eres consciente que yo No quiero bocas entre oñas en mi boca Tú me piste linda en la que me preocupa No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo toda niña hermosa Si no me llevan la atención otras caricias Estos manos me transportan a la cima Quiero que sepan aquellas que me miran Eres la persona de mi vida En vez de celos En vez de celos Te quiero No me celes Si tú sabes que por ti me muero y que yo No quiero bocas entre oñas en mi boca Tu boquita linda es la que me provoca No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo todo Mi niña hermosa Y no quiero bocas entre oñas en mi boca No quiere ir a la cima Y no quiero bocas entre参000 Álvaro Ondia, nuestro empresario ¿Dónde están los enamorados, los enamorados, los enamorados? Compadre Luca, para todos los enamorados regálenme el pase del amor Que vive el amor Que vive el amor Y hacerlo también Cosas sabrosas Hacerlo, hacerlo Arriba, mujer Arriba, mujer Gracias por el patio, compadre Muchas gracias A su salud Ya casi, Juanca, ya casi Venga, venga, venga Que vive el amor Y hacerlo también Hacerlo hasta que chile en la cama Y respetuosamente le mandamos La señora Zeida La señora Zeida La señora Zeida Zeida La mamá de Luis Fer y de Hermenegro Y no quiero bocas extrañas en mi boca Tu boquita linda es lo que me provoca No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo toda aquella rosa No me interesan Más caricias Si no son de tus manos Ay, mi vida Quiero que sepan aquellas que me miran que tú eres La persona de mi vida Y no te cambio por nadie, mi amor Ay, mi vida Ay, mi vida Pero me interesa Más agregando Aquí está Ander Nacan y Lucas Nacan Para ustedes Humasis A Verónica Conqueras A Carlos Castellano, Francesca Martínez Y Sandrita Hernández Francesca Martínez Sandrita Hernández Y Carlos Castellano Y lo que necesito Es que tú me sigas Ay, que me gusta Venga, bebé Se quiero, trae este viernes Y me devuelve a ganarte Venga, te quiero, bebé ¡Arriba lo quismo! ¡Arriba lo quismo! ¡Arriba! ¡Arriba lo que necesito! ¡Arriba lo que necesito!